...día en la semana a estas horas de tan tarde. Bueno, como sabéis, hoy estaba convocada la Comisión Especial de Investigación en la que estaba citada la exconcejada Frasí López para comparecer. Finalmente ha venido. Ha venido para ratificarse en el escrito que presentó a la Comisión la semana pasada. Y bueno, pues nosotros hoy podemos decir que queda totalmente justificada la hipótesis que hemos mantenido durante todo este tiempo después de las declaraciones de la señora Frasí López en la que manteníamos que evidentemente esto no era un contrato aislado que había firmado la Consejería de Festejos sin conocimiento del resto del equipo de gobierno. Que Rosa Romero era conocedora de la tramitación de todo este expediente, de todo este contrato. Que era conocedora de que se había incumplido la ley de contratos del sector público. Que sabía de las irregularidades que se estaban cometiendo en la tramitación. Que aún así no solamente compartió esta información, sino que es responsable directa del contrato e impulsó la elaboración de este contrato, de este compromiso que se adquirió con la empresa Porgesa de ampliar de forma irregular un contrato que debía haber sido menor y se convirtió en una cuantía muy superior a la que establecida para los contratos menores. Todo esto, a nuestro entender, ya queda completo y absolutamente acreditado. No teníamos ya dudas antes de las declaraciones de la señora Frasí López pero después de lo que ha dicho en prensa, que ya conocéis todos y todas y de lo que ha venido a decir manteniendo esa versión en la comisión creemos que no queda ninguna duda de la implicación de Rosa Romero en esta actuación. Es más, hoy sabemos también que todos los concejales del antiguo equipo de gobierno del Partido Popular han mentido de forma sistemática en lo relativo a esta cuestión y posiblemente en todas las otras cuestiones que están puestas en duda en este ayuntamiento. Han mentido de forma sistemática porque esta decisión se tomó en una reunión del Grupo Popular después de una junta de gobierno, según relata la señora López, en la que estaban presentes al menos todos los concejales liberados, en la que estaba presente también el señor Poveda, responsable del área de Economía y Hacienda y por lo tanto responsable de la firma de los contratos y de la gestión económica en el ayuntamiento. Está presente, presidiendo aquella reunión la señora Romero y durante todo este tiempo se ha negado de forma sistemática que conocieron siquiera la existencia de cómo se tramitó este contrato. Pues bien, todo esto resulta ser falso, estaban presentes allí todos y por supuesto esta reunión fue presidida por Rosa Romero en todo momento. A nosotros nos parece indignante que se haya estado mintiendo los ciudadanos durante todo este tiempo y nos parece también indignante que una persona como la señora Rosa Romero esté ahora mismo, en estos mismos momentos, en un papel relevante para negociar el futuro de todo el país, siendo vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados en un momento clave para el futuro del país, para la historia de este país, en un momento en el que se están negociando cosas muy importantes como es la conformación o no de un futuro gobierno y nos parece indignante que el Partido Popular siga defendiendo a Romero, siga permitiendo que esté ocupando estos cargos de responsabilidad sin dar hasta la fecha ni una sola explicación al respecto. Y no porque no le preocupe, porque está claro que le preocupa a juzgar por las declaraciones que ha hecho en prensa la señora López en la que decía que ha estado llamando la señora Romero insistentemente a su exconcejala supongo que para presionarla y evitar que dijera la verdad en la comisión de investigación hoy. Bueno, nosotros desde luego estamos indignados por esta situación aunque no sorprendidos porque esta es la práctica habitual del Partido Popular no se asumen responsabilidades políticas en el seno de este partido no lo llevan haciendo mucho tiempo, desde hace mucho tiempo y de hecho esto es justamente lo que acaba de pasar también con la señora Rita Barberá amiga personal de Rosa Romero que ha llegado a participar en vídeos electorales para apoyar a la señora Romero en su candidatura en la candidatura a las elecciones municipales que hoy ha caído finalmente en desgracia después de que en un proceso muy largo y muy similar a este se demostrara que había estado utilizando contratos para financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y bueno, bien, pues aquí estamos en un caso muy similar que afecta a su amiga Romero en el que efectivamente también ha habido un contrato irregular del que hasta ahora la señora Romero se sigue negando a dar cualquier tipo de explicación. No hemos propuesto que se vuelva a citar a la señora Romero a la comisión de investigación porque ya nos parece absurdo es evidente que no quiere venir pero desde luego apelamos una vez más a que desde el Partido Popular exijan a Romero a que dé explicaciones y que si no la inviten a abandonar sus puestos de responsabilidad porque como mínimo es esto lo que debería de hacer. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Puedo pasar al siguiente paso? ¿Entonces ahora la comisión? Bueno, lo primero es recibir las actas de la sesión de hoy y en principio habrá una nueva reunión de todas maneras ahora intervendrá el presidente de la comisión y os contará los pasos a una nueva reunión para elevar conclusiones porque las conclusiones que emitimos en su momento los diferentes grupos políticos que se debían haber debatido y finalmente aprobado en la comisión perdieron validez una vez que se conoció este nuevo relato y entonces tendremos que volver a elevar los grupos municipales pues conclusiones para llegar a una conclusión finalmente definitiva sobre las responsabilidades políticas que es hasta ahí donde podemos llegar en las comisiones de investigación del Pleno. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí una nueva tarde más en esta semana. Nosotros lo que queremos destacar en primer lugar es agradecer a la señora Frasi López el esfuerzo en contar qué fue lo que realmente sucedió con lo que consideramos una contratación totalmente irregular y bueno, su ratificación como ya ha hecho en medios esta mañana que tanto la alcaldesa anterior, Rosa Romero como el anterior equipo de gobierno estaban al tanto de esta situación lo han comentado también el anterior grupo Ganemos conocían cuál iba a ser este tipo de contratación que nosotros consideramos totalmente irregular por tanto, el grupo municipal socialista lo que solicitamos es que Rosa Romero dé explicaciones que dé explicaciones a sus vecinos y a sus vecinas a los de Ciudad Real claro está y que aclare qué fue lo que sucedió con esta contratación y por supuesto que no dé un segundo no a esta comisión de investigación es importante que dé la cara que dé explicaciones y que la transparencia sea un hecho no un valor falto de contenido aquí no somos ninguno tor quemada la Inquisición no es esta comisión de investigación lo que pasa que a la vista de las declaraciones del equipo del Partido Popular a lo mejor alguno teme quemarse con las conclusiones políticas de lo que puede ser esta comisión de investigación por eso nos ratificamos que desde el grupo municipal socialista queremos que Rosa Romero deje su sillón tan confortable en el Congreso de los Diputados y que trabaje trabaje por esta ciudad de la que ha sido alcaldesa y concejala y dé las explicaciones pertinentes para esclarecer y poder ya concluir con esta comisión de investigación si tienen alguna pregunta yo soy mucho más rápida que Jorge gracias a todos por comparecer en el día de hoy llevamos una semana intensa en esta comisión de investigación y bueno como ya habéis sabido todos por las declaraciones de la señora López en prensa y por las declaraciones de los anteriores grupos municipales la señora López ha comparecido hoy en la comisión de investigación ha ratificado y ha manifestado que todo el equipo de gobierno anterior y por supuesto la alcaldía y la alcaldesa conocían los hechos que ella única y exclusivamente seguía instrucciones y que todo se ha hecho bajo supervisión de la alcaldía desde luego estas manifestaciones que según el artículo 16 del reglamento el pasado día yo no os podía comentar pero que en principio ya sabíamos cambian muchísimo las conclusiones que vamos a efectuar los diferentes grupos municipales desde luego esta comisión de investigación en el punto de las luces de iluminación de Porgesa ha dado un vuelco bastante importante entendemos que las declaraciones de la señora López que no solo las ha manifestado por escrito sino que también las ha indicado en el día de hoy previamente en algunos medios de prensa ya ha salido con lo cual no estamos descubriendo nada ha ratificado y nos ha venido a manifestar que es así desde luego nosotros como grupo municipal agradecer a la señora López su valentía desde luego hay que ser muy valiente para dar el paso que ha dado que dio el otro día de forma documental y el paso que ha dado hoy para venir a declarar por unos hechos que realmente son graves nosotros entendemos que se ha vulnerado gravemente la ley de contratos del Estado no se ha cumplido la ley de la contratación administrativa y por tanto entendemos que aquí hay una infracción desde luego nosotros vamos a esperar a que estén redactadas las actas de la declaración de la señora López para volver a dar un nuevo plazo para que los grupos municipales presenten sus conclusiones ya definitivas y desde aquí sí que queríamos invitar a la señora Rosa Romero a que viniese a declarar ante la comisión desde luego yo creo que sería una muestra de dignidad sobre todo de respeto para la ciudad de Ciudad Real que la señora Romero decidiese dar voluntariamente el paso de venir a declarar Frasi López ha sido muy valiente viniendo y yo entiendo que la anterior alcaldesa también tiene que ser valiente y tiene que dar el paso y venir a declarar voluntariamente a esta comisión desde luego la práctica totalidad de los ciudadanos de Ciudad Real se lo agradeceríamos y desde luego creo que también la señora Rosa Romero le debe mucho a Ciudad Real y como le debe mucho a Ciudad Real yo creo que eso sería una pequeña muestra del respeto que tiene a los ciudadanos de Ciudad Real en cuanto al procedimiento el procedimiento la comisión de investigación en este punto de Porgesa entendemos que está finalizado hay un grupo municipal todavía que está pensando solicitar más pruebas más declaraciones en dos o tres días van a manifestar si entienden necesario yo por las conversaciones que hemos tenido a la salida de la comisión parece que que iban a descartar la idea pero bueno vamos a dejar esos dos o tres días para que decidan definitivamente si quieren o no quieren presentar esas esas nuevas solicitudes de comparecencia y si no en cuanto estén las el acta de esta declaración en el plazo de una semana diez días tendremos las conclusiones de todos los grupos municipales si las quieren modificar que yo entiendo que con estos nuevos hechos hay motivos suficientes para modificarlos y en ese punto finalizaríamos esta comisión pendiente de seguir por por otros otros puntos que también se están investigando si tenéis alguna pregunta no se puede decir no se puede decir que grupo claro es que en principio ganemos tenía intención de estaban valorando pero pero bueno yo creo que luego hemos hemos conversado y y entendían que para sobre todo para no alargar más esta esta comisión que yo creo que que los ciudadanos de ciudad real quieren quieren ver resultados de esta de esta comisión yo creo que ellos han entendido que que deberíamos finalizar esta esta parte de la investigación y presentar conclusiones una vez que se hayan presentado esas conclusiones luego en cuanto se presenten las conclusiones se presentarán al pleno para dar cuenta de las mismas y luego evidentemente cualquier grupo municipal es muy libre de acudir a la instancia que entienda necesario para para la protección de los derechos que vean que hayan sido vulnerados o que entienden que se hayan vulnerado desde luego no va a ser este presidente el que cercene las posibilidades de que cualquier grupo municipal vaya a los juzgados si es que entiende que hay materia suficiente para constituir algún tipo de delito o infracción administrativa desde luego lo que si es cierto es que estos hechos son graves aunque la cuantía puede ser que no sea muy grande pero desde luego son unas infracciones graves a la ley de contratación de las administraciones del estado y yo entiendo que hay determinadas responsabilidades políticas que deben ser asumidas algo más pues muchísimas gracias muy amables a la ley de la ley de la ley de la ley de la ley